Hola, soy Carlos Mesía. Este 26 de enero, marca la K y escribe el 10. Mi propuesta es acabar con la SUNEDU que le ha quitado tiempo y dinero a los padres de familia y a los estudiantes la capacidad de salir adelante. Hola, soy Zuley Gavenel y yo voy a legislar junto a ti por nuestros niños y nuestras mujeres. Por eso estoy pidiendo la pena de muerte para violadores de niños. Este 26 de enero, marca la K y escribe el 11. Gracias.